Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a compartir una de las recetas más solicitadas por mis suscriptores. Les voy a compartir cómo preparar el pansobao. Ese pansobao tan delicioso que venden las panaderías, pues hoy yo les voy a compartir mi receta con ustedes. La forma como yo preparo, la forma que ustedes saben que las panaderías pues lo preparan a máquina, tienen su forma de prepararlo. Aquí yo les voy a compartir mi receta como yo lo preparo en mi casa de una manera fácil y sin máquina, con ingredientes que tienes en tu casa. Ya aquí en mi canal ya yo tengo la receta de cómo preparar el pan criollo de agua, así como las panaderías y ha sido un éxito. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Ahora vamos a los ingredientes para preparar el pansobao. Los ingredientes que necesitas para preparar el pansobao son los siguientes. Tres tazas y media de harina. Puedes utilizar harina de pan, que es la que utilizan las panaderías, o también puedes utilizar harina de todo uso. Aquí yo tengo harina de todo uso y también sabe bien delicioso con esta harina. 7 onzas de agua, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal, un huevo batido. Ya aquí yo tengo un huevo que ya batí anteriormente aquí y ya lo tengo aquí preparadito, ya está batido. Una onza de aceite de cocinar. Puedes utilizar aceite de maíz o puedes utilizar aceite vegetal, el que tengas en tu casa. Y también necesitas un sobre de levadura instantánea, así como esta. Mire, lo voy a acercar, es decir, se ve en la cámara, se ve en la cámara, así. Un sobre, ahora sí, un sobre de levadura instantánea, así como este. Todas las medidas van a estar en video en gramos. Y entonces, muy importante que siempre para las cucharadas, cucharaditas, ¿verdad? Que estamos aquí en las medidas, pues utilizamos, como siempre les digo, las cucharadas de medir, las cucharadas de medir, que son estas que dan las medidas exactas. Eso es muy importante para la receta, para que la receta te quede con la medida exacta, ¿ves? Ahora vamos al procedimiento de cómo preparar el pan sobao. Comenzamos echando la harina. Echamos el azúcar, echamos la sal, y ahora le vamos a echar la levadura. Y la echamos así a vueltas redondas para que los ingredientes se distribuyan mejor. Y entonces lo vamos a mezclar con una cucharita, así como esta. Vamos a mezclarlo hasta que se mezclen bien por aproximadamente un minuto. Ya se mezclaron bien los ingredientes secos, ahora vamos a echar los ingredientes líquidos. Le echamos el agua, le echamos el aceite, y recuerden que lo estamos esparciendo así a vuelta alrededor, y le echamos el huevo, el huevo batido. Y comenzamos a mezclarlo con la cucharita, ¿verdad? Con la cuchara que tenemos aquí. Primero lo comenzamos a mezclar con la cuchara, y después vamos a mezclarlos a mano. Estamos aquí mezclando, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mezclarlos a mano, con las manos limpias. Quitamos el exceso de la cucharita, y entonces comenzamos con la mano, con las manos. Comenzamos así hasta, vamos a mezclar hasta que estos ingredientes se unan, se mezclen bien, se unan. Y la clave de esto es que ustedes van a mezclarlo hasta que ya las paredes del envase estén limpias. Que ustedes vean que ya no hay masa en las paredes del envase pegada, esa es la clave. Así que vamos a seguir ahora amasando. Seguimos amasando, estamos integrando todos los ingredientes. Recuerden que esto vamos paso a paso para preparar este pan sobao. Vamos a seguir amasando hasta que se unan, se integren bien todos estos ingredientes. Como se va uniendo, miren, se va despegando, primero se despega de las manos, se le pega de las manos, pero poco a poco se va a ir despegando la masa de las manos, ¿ven? Que primero es, y se va a ir despegando, ¿ves? La masa de la mano, ¿ven? Así. Y entonces vuelvo nuevamente y seguimos aquí. Miren, ¿ven cómo se va quedando todo limpiecito? Poco a poco. Como ustedes pueden ver, ya hemos, ¿verdad? Amasado bastante la masa, ¿ven? Entonces, miren, ¿ven? Que ya mis manos están limpias, se me despegó la masa de las manos y el envase, como pueden observar también, ¿ves? Ya no hay masa en las paredes del envase. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a amasarla, a continuar amasándola aquí en la mesa. Vamos a amasarla como por cinco minutos más. Bien, miren, ¿ven? Están viendo el proceso de cómo se amasa el pan sobao. Muy importante, ¿ven? Para que se unan bien todos los ingredientes. Como todo procedimiento, ¿verdad? Como todo proceso de amasar, ¿verdad? Un pan, pues, conlleva su tiempo. Ustedes van a ver cuando ustedes hagan la masa. Estamos, ¿verdad? Amasando y, pues, amasamos de afuera hacia adentro. ¿Ven? De afuera hacia adentro. ¿Ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos aquí, ahundimos aquí un poco la masa, porque le vamos a echar un poquito de aceite. Esto es adicional al que teníamos, ¿verdad? Tenemos aquí aparte un poquito de aceite. Vamos a echar un poquito aquí, aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esparcir el aceite, porque después cuando vayamos a trabajar la masa más con el rodillo y eso, pues, para que no se pegue. Muy importante, ¿ven? Miren cómo ves, la masa va quedando como brillosita. Miren qué linda. Entonces, pues, seguimos amasando. Ya amasamos la masa por aproximadamente 10 minutos y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a aplanar. Primero la aplanamos con la mano, como pueden observar, para luego aplanarla con el rodillo. ¿Ven? Y ahora, pues, vamos a aplanar con el rodillo. Vamos a aplanar de tal forma que no quede ni muy gruesa ni muy fina. ¿Ven? Y vamos a darle la forma como un cuadrado, más o menos, más o menos como un cuadrado. Así que vamos a seguir aquí aplanando con el rodillo hasta darle la forma. Ya la tenemos aplanada. Ahora vamos a enrollar en forma de cilindro, de un lado hacia otro. Y vamos a darle la vuelta a enrollar. Ya colocamos la masa en una charola. Como pueden observar, a la charola le echamos spray desmoldante, así como este. Le echamos un poquito nada más y lo esparcimos con la mano. Colocamos el cilindro, la masa. Como pueden observar, la masa quedó como si fuera una media libra del pan que venden las panaderías. Ustedes saben que venden una libra, pues, esto es la medida exacta de una media libra de pan. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta bandeja en el horno apagado durante dos horas. Es muy importante que cuando uno coloque en la bandeja, cierren la puerta del horno, la abran, ¿verdad? Para que no le entre aire. Y entonces lo van a dejar reposando dos horas para que la levadura haga su trabajo y este pan crezca. Ya dejamos reposar la masa por dos horas. Miren cómo creció. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la bandeja en el horno precalentado a 350 grados en bay por aproximadamente de 17 a 20 minutos. ¿Y por qué 17 a 20 minutos? Porque no todos los hornos calientan igual. Pero no más de 20 minutos porque este pan sobao tiene su técnica y su tiempo. Vamos a colocar la bandeja en el horno y tan pronto esté, se los voy a mostrar. Bueno, ya se horneó nuestro pan sobao. Nos tomó 17 minutos. Vamos a ver cómo quedó este rico pan. Miren qué bonito. Miren cómo ha quedado este pan sobao. ¿Ven? Miren. Ahora les vamos a enseñar una toma de cerca para que vean cómo quedó el pan. Y entonces también lo vamos a cortar en rebanadas para que ustedes vean cómo quedó por dentro. Miren qué bonito. Así que ya saben cómo preparar este delicioso pan sobao. Bueno, ya saben cómo preparar pan sobao y vieron la consistencia, cómo quedó por dentro. Esta es mi receta que comparto con mucho amor para todos ustedes. Así que recuerden suscribirse a este canal y también pasar por el canal de Boxing Network para que vean los videos de diferentes temas que es el canal de mis hijos. Así que los veo en la próxima clase.